Eso, yo me sé la coreografía de Thriller, señores, y que eso es épico, épico, es un clásico más bien de la música universal, este tema del rey del pop, Michael Jackson, que pues continúa vivo en todos nuestros corazones, así le recordamos en este Jueves de TVT. Gracias por acompañarnos, estamos ya en Arte y Medio, súper contenta de la sintonía, del cariño, de la fidelidad que ustedes siempre nos brindan en nuestras plataformas de redes sociales, arroba Arte y Medio RD, para Twitter, para Instagram, también para Facebook, ahí está absolutamente toda la información para que tú puedas estar al tanto de lo que pasa en la industria del entretenimiento. También te agradezco muchísimo el cariño especial en mis redes personales, arroba Wanda Isabel oficial, para mi cuenta de Instagram, Wanda Sánchez TV, mi canal de YouTube, ahí está. Ahí está en pantalla, pues yo quiero que ahora mismo vayan y se suscriban, ahora mismito, mismito, mismito. Tengo mucha información para ti ahí, esperándote. Vamos a iniciar las noticias con Mark B., señores, que no se va para nada, que quién dijo que se iba, que no se iba a nada, que lo que estaba preparando ahora es un featuring con el Alfa, que dio a conocer algunos detalles en el día de ayer, es un nuevo tema, junto también a Dova Montana, que se llama Tamo en Hoja, así se llama este tema musical, el video ya tiene más de un millón de vistas, y también participan Kiko el Crazy y el Cherry Spoon, así que ahí están los datos con Mark B., que lo que es Mark. Bueno, 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 por ahí van los temas. Vamos a hablar de la Cámara de Diputados, que ha aprobado un proyecto de ley para poner o designar con el nombre de Freddy Veras Goico, una de las principales avenidas de nuestro país. Es ubicada, está, en el municipio Santo Domingo Este. Se trata de la avenida Hípica de esta provincia de Santo Domingo, donde la Cámara de Diputados, pues, está anunciando que aprobó, de primero declaró de urgencia, y segundo aprobó en dos sesiones consecutivas este proyecto de ley que hace esta designación, este cambio de nombre de la avenida Hípica, que ahora se llamará Freddy Veras Goico. La pieza legislativa fue, pues, una iniciativa del abogado Heriberto Aracena, y contó con la motivación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Hablamos ahora de Amara la Negra, esta talentosa intérprete y artista dominicana, que ahora, pues, revela que fue, perdió, o sea, sufrió un aborto, perdió una criatura. Ella, pues, lo reveló que en el mes de julio estuvo perdiendo este embarazo y mostró algunas imágenes en las redes sociales de los ultrasonidos que ella se practicó. Dice que en julio descubrió que estaba embarazada, que no lo sabía, o ni siquiera lo sospechaba, porque había tomado las medidas de precaución para prevenirlo. Sin embargo, dos semanas después de perder su periodo menstrual, empezó a sangrar, teniendo calambres realmente fuertes. Dice, lloré durante días porque realmente quería tener ese bebé. No me estoy volviendo más joven y siempre he querido, he tenido miedo de esperar demasiado tiempo. Otra dominicana y esta que tiene mucho sabor y mucha gallardía, nos representa en el concurso de nuestra belleza latina, se trata de Claudi Dali, en donde sigue manteniéndose dentro de las nueve finalistas que están dentro de la casa, de la mansión, y donde está cada domingo asumiendo retos importantes para ser ella quien traiga esa corona de nuevo a la República Dominicana. Sería la tercera vez. La tercera vez que una dominicana, de ganar Claudi, también hay otra dominicana participando, pero de ganar cualquiera de ellas dos, pues sería la tercera vez que República Dominicana se lleva la corona de nuestra belleza latina. Y sin duda que es una posición importante porque le abre un mundo de posibilidades. Ahí vemos a la primera ganadora que es Francisca Lachapel, en donde participa en la mansión con su personaje de Mela, y donde pone ese toque de humor y tanto carisma y calidad que ella tiene. Pero estamos viendo a Claudi, que también a través de sus redes sociales está siendo llamada a que voten por ella, a que la apoyen, porque es de la única manera que se puede quedar. Dice también que tiene, bueno, tiene un personaje que se llama La Despeinada, en donde estuvo haciendo revelaciones atrevidas en este episodio que estamos viendo para todos ustedes aquí en Artimedio. ...diferencias de opiniones, discutir, sentirme vivo. No, si ese es el problema, tranquilo, ¿ok? ¡Tranquilo! ... ... ...